Bueno, aquí has visto ya el partido de España contra Rusia ¿Qué te ha parecido? ¿Ha jugado bien? ¿Ha jugado mal? Dímelo abajo en los comentarios, eh Que también me gusta ver cómo opináis de cositas Que no tengan que ver con el canal Venga, venga, venga Que, oye, por cierto, ya tema aparte del fútbol Que sabemos que estamos en pleno Mundial ¿Qué te parece si pudieras grabar esos partidos Junto con otras cosillas En esta nueva capturadora La Avermedia Para grabación en 4K En 60 fotogramas por segundo La Late Game Portable 2 Plus A verlo, venga Pues sí, muy buenas a todos Y bienvenidos a... Pues a este vídeo de domingo Aquí en el canal Después de un buen partido de fútbol, como no Y en el que ya os dije hace varias semanas A través de las redes sociales Que me iba a llegar una capturadora Pues una muy buena capturadora en este caso La de Avermedia Con esta vamos a poder realizar grabaciones En 4K en 60 fotogramas por segundo En 1080, por supuesto, también en 60 Y ahí bajando el escalón Pues para poder grabar nuestras partidas De videojuegos Nuestros gameplays Ya sea para ordenador Para videoconsolas Y la gran novedad Para nuestros teléfonos móviles Lo primero que os tengo que destacar De esta capturadora de Avermedia Es que es una capturadora externa No va por conexión interna A una tarjeta integrada En la propia tarjeta En la propia placa base del ordenador Que tenemos que meterle ahí por PCI Express No Esto directamente es un plug and play Vamos a tener que conectarla Pues por ejemplo A través de cable USB Que va incluido en la caja Un cable trenzado Eso sí Trenzado En el que uno de los extremos Es micro USB Que se conectaría directamente A esta controladora A esta capturadora Hasta capturadora Javi A ver si aprendes a hablar Por favor Un micro USB Y el otro Pues un USB 2.0 Que lo conectamos al ordenador Y ya la tenemos conectada Pero ojo Dentro Que nos viene muy bien Con un manual de instrucciones En diferentes idiomas Entre ellos el español Nos va a dar una URL Una dirección Que tenemos que ir A la página de Avermedia Y descargarnos un software El software concretamente Se llama Rec Central 4 La versión número 4 Que es muy parecida A programas Como por ejemplo El OBS Parecidos a programas Como yo que sé Que más te digo Que más te digo Programas así muy similares De captura de vídeo Como de otros fabricantes En el que pues aquí Vamos a poder grabar Tanto la pantalla Lo que estemos jugando Y realizar diferentes configuraciones Antes de indagar un poquito En este software Quiero comentaros Más cositas Acerca de la interfaz De esta capturadora 4K De Avermedia Si nos fijamos En el frontal Hay dos conexiones De jack Uno sería para los auriculares Y otro sería para micrófono Esto nos va a venir muy bien Cuando queremos capturar Por ejemplo Cuando tenemos unos cascos gaming Conectados a una videoconsola Y queremos captar también Nuestro propio audio Aparte del vídeo Que nosotros queremos Que se esté grabando Más cositas en el frontal Hay dos botones Dos botoneras Una que sería Para controlar el volumen Pues de este sonido concreto Y otro en el que vamos a poder configurar Ya sea para configurar Lo que es No me ha quedado muy claro Pero para capturar O para un solo monitor O para capturar En diferentes bandas Ya depende de la configuración Que tú quieras hacer Ya os digo No me ha quedado muy claro Porque yo tampoco He podido configurar muchas cosas Porque no he podido probarlo Tampoco con una videoconsola Simplemente con mi ordenador Entonces me he quedado ahí Un poquito cojo Con este vídeo Yo al menos lo admito Y a la parte de atrás ¿Qué hay más? ¿Qué hay? ¿Qué hay más de conexiones? A ver, hermosos míos Dos HDMI Dos puertos HDMI Uno de entrada Y otro de salida El que os he comentado O comentado ya De corriente Que iría por puerto USB Y otro Que sería Un slot Para tarjetas micro SD ¿Por qué? ¿Por qué tenemos micro SD? Tenemos micro USB Y tenemos doble de HDMI Me voy a centrar En una de las cosas Que otras capturadoras Por ejemplo No permiten Y esta sí Si tú Imagínate que ahora Estás en la playa O estás en un hotel O estás en donde te dé la gana Y no tienes una videoconsola Pero te apetece Subir tus partidas A cualquier otra red social A YouTube A Twitch A Facebook Donde quieras Muy sencillo Teniendo un cable El cual tú puedas conectar A través de Mini o micro HDMI Tu smartphone A la capturadora Mucho ojo Lo habéis entendido bien, ¿no? Conectar el smartphone A través del puerto micro USB O USB tipo AC Que regala el smartphone Un conversor A nuestra capturadora Y conectarle Una tarjetita Una micro SD Y por ejemplo Conectarle a través Del puerto micro USB A una power bank No te va a hacer falta Ni corriente Vas a poder grabar Tus partidas Dentro de esa tarjeta Micro SD Gracias a esta capturadora De las partidas De tus videojuegos En tu smartphone Muy sencillo Eso es una de las cositas O novedad Que puede incluir Esta nueva tarjeta De Avermedia Para uso normal El uso más normal Y corriente Yo echo de menos Aquí unos DisplayPort Porque le sacan Mayor calidad Mayor definición A los videojuegos Pero si Tú Es un puente Es un círculo Tú tienes que conectar El monitor Tuyo Que va por HDMI Hasta la capturadora Y luego otro cable De HDMI Que va desde la capturadora Hasta la tarjeta De vídeo De tu ordenador Una GTX La que tú utilices Una AMD Radeon La que sea Y ya directamente Cuando ya te hayas descargado El software El REC A ver REC Central 4 Lo tengo ahí abierto Para no olvidarme Ya directamente Vas a estar viendo En la pre En la previsualización Lo que se está Intentando grabar Yo he probado Pues con varios videojuegos Aquí me parece Que os estoy dejando Una pequeña captura Del GTA V De ordenador Porque no podía probarlo Con videoconsolas Lo he probado con el ordenador Y no ha habido problemas Ninguno HDMI HDMI El cable de corriente Para que también El software detecte Por USB Que está conectado Y el software Para que vosotros Os hagáis un poquito La idea Es intuitivo Pero sencillo Nos va a poder Grabación En single En multicanal Grabar Y emitir Tiene muy poquitas cosas Pero lo que tiene Lo hace bien También te muestra El espacio Que te queda Por ejemplo En la tarjeta microSD En cuestión de minutos Te lo muestra en tiempo Pues te quedan 30 minutos De video Para poder grabar En la microSD Es algo Que me gusta también Puedes hacer también fotografías No tienes por qué Estar haciendo solo video Pero bien Lo que me gusta De la captura Es que Tienes varias opciones O puedes grabar Todo lo que tú quieras Y luego editarlo Como hacen los gameplay Como se dice Los gameplayers buenos De Twitch O de YouTube Editan un poquito el video Y luego lo suben A YouTube O a Twitch O la otra opción Es directamente Streamearlo Es decir Tú directamente Estás ya jugando Y automáticamente Puedes subir el video En directo A la plataforma Que tú quieras Twitch O YouTube O cualquier otra Y no solo Vas a poder Subirlo Únicamente Por ejemplo En Twitch No vas a poder Estar A lo mejor Emitiendo En Twitch Y en YouTube A la vez Pero claro Esto también Necesitará Una conexión De internet Bastante ancha Bastante grande Pues para que tú Puedas subir Simultámanalmente Por ejemplo En 1080 60 fotogramas A dos redes Diferentes Luego Como pasa también Por ejemplo Con OBS He indagado un poquito Y he visto Que también se pueden Crear como una especie De máscaras En la que tú Puedes configurar Diferentes Modos de pantalla En el que tú Tengas configurado En plan Una plantilla PNG Como se dice Un slayer No me acuerdo Como se llamaba En plan De que tú Sala aquí Tu pantallita En chiquitito Aquí sale El nombre De tu canal Aquí la gente Que va donando O sea que puedes Preconfigurar esas cositas Y dejarlo por capas También como pasa En otras aplicaciones Como en OBS Y yo creo que Poco más Si es que no tiene Mucho más Este cacharrito El modelo Es el GC513 Ya os digo El Live Gamer Portable 2 plus Y ya os digo Las mayores Especularidades Que tienen Es eso Que puedes grabar En 4K En 60 fotogramas También necesitarás Un monitor 4K Porque yo ahora mismo Tengo un 1080 Y no me deja pasar De 1080 Imagino que si tienes Un monitor 4K Te dejará grabar En 4K Eso no depende De la tarjeta gráfica Depende del monitor Mayores posibilidades El tema De que tú puedas Capturar Tu smartphone Sin necesidad De tener La capturadora Conectada A la corriente Con una simple Powerbank Vas a poder Hacerlo Y luego Así por En el tema Estético Que tampoco Os lo he dicho Que me parece La estética Del propio dispositivo Es grande Es pequeño Es pesado Me parece correcto Es un dispositivo Bastante compacto Es simple Tiene unos colores Pues gaming Hay que decirlo Entre rojo Negro y azul Luego tiene Un pequeño Dibujito En todo el centro Que cambie de color En azul o en rojo Dependiendo del modo Que nosotros tengamos puesto Parpadea Y Poquitas cositas más Y ya os digo El cable que incluye Me queda ahí En el camino Incluye Un cable HDMI El cable micro USB Trenzado Y un cable De jack De 3,5 Pulgar No Milímetros 3,5 Milímetros El lío que tengo yo Ahora con los tornillos Entre pulgadas Y milímetros Esto es increíble Y Ya os digo Esto pues En un pack Bastante completito Y que tampoco Tiene un precio Muy elevado Que os dejaré El link Abajo en la descripción Pues para si queréis Echarle un ojo Y estoy buscando Este dispositivo No me enrollo más Porque es domingo Os lo dejo aquí Espero que hayáis Terminado muy bien La semana Y estar muy atentos Porque ya tengo preparado El vídeo de mañana Es decir El lunes Que es un unboxing De un pedazo De teléfono Que mucha gente Se ha estado atenta Por las redes sociales Instagram sobre todo Sabe de que móvil Estoy hablando Os dejo un par de vídeos Más por aquí En el botón de suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Bye bye